Bienvenidos al Reino de la Cumbia Más que va, me dice el corazón que te conquistará Más que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de sentir querido y entregarse ya correspondido Pensa en el agua casi tiempo, siempre estuvo esperando el momento Más que va, más que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Más que va, más que va, mi nada no detiene más gran velocidad Más que va, más que va, tu eres de salud te da felicidad Más que va, más que va, pues si mi corazón a ti te ha convertido Más que va, 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 más que Pa' que va, me dice el corazón que te conquistará Pa' que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de sentir querido, de entregarse ya correspondido Pensando en el agua casi tiempo, siempre estuvo esperando el momento Pa' que va, pa' que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Pa' que va, pa' que va, ni nada no te tiene más gran velocidad Pa' que va, pa' que va, tú eres de salud, de la felicidad Pa' que va, pa' que va, pues mi corazón es un gran verdad El Reino de la Cumbia